Es una mujer, no invitada esta noche, es malagueña de España. A los 10 años hizo su primer musical en el teatro, desde entonces no ha dejado de cantar. Formó parte de un grupo juvenil en Valencia, finalmente ha venido a Miami en busca de sus sueños como cantante. Viene aquí con su primer sencillo, es una mujer joven, bella, talentosa. La presento en verso. No la vayan a acosar, porque es joven y es hermosa. Tiene la voz de una diosa, aquí está Laura Cosa. Muy bien Alexis, muchas gracias por invitarme. Nada, un gran placer. Oye, qué anillo ese, ¿eh? Tremendo. ¿Te acuerdas de los de Habana que ella vende? Sí, parece... Un regalito, un regalito. De los de Habana, ¿cómo que vende? Habana, ¿tú no vendes nada, no? ¿O sí vendes anillos? Sí. ¿Eh? ¿Eh qué? Yo tengo una boutique. ¿Tenía una boutique? Te trajo la competencia de a mí, ¿no? Ajá. Bueno, caballero, que se entera uno que a mí me las pasan y no me doy cuenta. Oye, bueno Laura, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Ya tienes tu primer sencillo de tu disco? Ya tengo mi primer sencillo. Escrito por Jorge Luis Piloto, ¿no? Por Jorge Luis Piloto. Oye, tremendo autor que te buscaste para el primer sencillo. Así es, así es. Excelente compositor. ¿Y de cuándo piloto flamenco? ¿No sabía eso yo? Pues mira, a la gente le sorprendería porque tiene, vamos, un catálogo inmenso. Ya, eso sí lo sé. Esta era una canción que estaba... Catálogo ese, donde están las canciones, nadie va a pensar otra cosa, ¿eh? Esta era una canción que estaba, bueno, no tenía... Estaba grabada por él en una grabadorcita y dije, esta me gusta, esta es para mí. Y ya, la cogí y nada, la hice. Oye, una cosita, porque tú eres de origen andaluz, eres malagueña. Sí, soy nacida en Ronda, Málaga. ¿En Ronda? Ajá, donde está la primera plaza de toros de España. No, y además de donde era Carmen la de Ronda, que lo hacía Sarita Montiel. Ajá. De ahí te viene la copla a ti, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Tú eres coplera, ¿qué eres más coplera? ¿Cuál es tu estilo? Bueno, yo he cantado de todo. Sí. Pero no sé, como que por la sangre me corre mucho también la copla y todo lo que tiene que ver con el arte de copla flamenco. Todo lo que tenga raíz bien, bien española. ¿Quiénes son los cantantes que para ti son como tu referencia, las cantantes? Rocío Durcal. Rocío Durcal. Isabel Pantoja. Rocío Jurado. Todas copleras. Todas copleras. Oye, vamos a una cosa. Me dijo Juanchi el otro día que estabas en el click. Ah, sí. Y te pusiste a cantar ahí y que él rápidamente te acompañó. Sí. Y que tú no esperabas que él tan rápidamente iba a estar ya... No, no. Es increíble, ¿eh? De verdad. Tenéis aquí un cacho de artista. Pero no, no. Me quedé sorprendida. Dije, no, lo puedo creer. Pero aparte de cacho, aparte de cacho, Juanchi también es bueno. Juanchi también es bueno. A ver, vamos a ver cómo lo sabe. Madanera, ¿de qué te ríes? De cacho. Ah, de cacho. Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí. Hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo. Hoy quiero confesarme, hoy que estoy enamorada, pa' matar los rumores de aquella esquina. Y que llevo en el alma Andalucía, Andalucía. Hoy quiero confesarme, hoy que estoy enamorada, pa' matar los rumores de aquella esquina. Andalucía, qué bonito cantó. Andalucía está loca. Está muy mal. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Mandalera está totalmente... ¡Qué bonito cantó! ¡Qué bonito cantó! Está totalmente... ¡Qué bonito cantó ella! ¡Qué bonito cantó! ¡Aquí nadie ha venido! ¡Po poco le destruye el número, Mandalera! ¡Bandalera, tienes que controlar tu impulso! ¡Esto no es serio! Tienes que controlar tu impulso. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es ella! ¡Qué bonito es ella! Mandalera, eso no se hace, Mandalera. Dime, Magdalena. ¿Tú te operas? ¿Tú? ¿No? ¡Ah! ¡Estás muy bonita! ¡Aplausos para ella! ¿Qué nubes de locura, Laura? No, no, ya, ya, me voy a dar cuenta. Tú sabes lo que es, tú sabes lo que es esta vida. Supongo que te habrán pasado muchas cosas, porque tú has cantado muchos directos. Sí, bastante. Mucho. Muchísimo. Pero algo como eso, ¿te había pasado de una vez? No, 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 para nada. Yo creo que le voy a introducir en mi número próximamente. ¡Qué bonita! Mandalera y Laura Cofar, no la conozco. Bueno, señoras y señores... Porque, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no estás haciendo tu trabajo como secretaria. Que no lo estás haciendo bien todavía. ¿Quién es el invitado de jueves? Laura. ¡Laura es la de hoy! Ah, le me dieron mal los papeles, ¿por qué no? Hay gente aquí que no quiere que esté aquí. ¿Qué hay gente que no quiere que usted esté aquí? ¿Qué tú piensas que te esté aquí? El gordo de la puesta. ¿El gordo de la puesta? El señor. Fran. René. ¿René? ¿Quién quiere que esté aquí? René no quiere que esté aquí. ¿Usted quiere comerse todos los pastelitos? Hola, Elena. Mandalera. Señores, señores, nos vamos un momento a publicidad. A la vuelta, pero seguiremos aquí con Laura y con... Mari López y Epi Kolde. ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas!